Nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad Iglesia desperta, Iglesia desperta Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia y el perdón Es Cristo el motivo de nuestra canción Ahora es el tiempo para salvación Que en tu vida refleje la luz y el amor de Jesús Ya es hora de despertar y por más podremos pedir Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia y el perdón Es Cristo el motivo de nuestra canción Ahora es el tiempo para salvación Que en tu vida refleje la luz Que en tu vida refleje la luz Que en tu vida refleje la luz Y el amor de Jesús La luz La luz La luz La luz La luz Gracias por ver el video.